Comparta con su familia, ¿cuánto hace que ustedes no comparten en familia? Antiguamente nosotros llamamos paseo de ollas, ¿cierto? A la quebrada, a hacer un sancocho, a compartir, a hacer mercochas. ¿Qué? Eso ya desapareció, ya no venden ni ollas para hacer sancochos, porque ya qué, para qué si no ya no las compran. Va a ir el alijo, vamos a salir, ay va a salir con ustedes, qué oso. Ya los chinos no quieren salir con ustedes, no quieren compartir con ustedes, pero si los llaman, ¿para qué? ¿Para qué los quieren, papás? ¿Para qué los quieren? Para que los sostengan, para que les den la platica de todos sus gustos, para que les den el último celular, los últimos zapatos, los últimos collines, la última moda. Y si usted no se lo da, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Díganla, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es, ¿para qué me trajo este mundo sin mi consentimiento? Usted tiene el derecho y la obligación de sostener, ya no es el favor, ¿no? Ahora es, tiene el derecho. Mírese hasta dónde hemos caído, mis hermanos. Y todo, porque hoy creemos que amar a los hijos es darles todo lo que pidan, con facilidad, sin esfuerzo y sacrificio. Por eso, firmeza en las pruebas. Hemos perdido la firmeza en las pruebas. Amé a sus hijos, quiera a sus hijos, amé a sus nietos, quiera a sus nietos, pero no sean alcahuetas. No les proporcionen todo con facilidad, porque estamos patrocinando el mundo facilista, el mundo lai de nuestros muchachos hoy, la hijuepuerca pereza para todos. Y así nos hemos llegado, y así nos hemos acostumbrados, flojos en el amor, flojos en el estudio, flojos en el trabajo, y no sé quién lo va a reemplazar en esta flojera. Pero ya miramos la tendencia. Nos quejamos de los maestros, nos quejamos de los esposos, nos quejamos de las esposas, nos quejamos de los curas, de las mujeres religiosas. Pues esperen tantico, porque lo que viene detrás, si no arreglamos, no creo que vaya a ser mejor de los que ya estamos aquí sordos y a punto de salir. Graves en eso, mis hermanos. Hay que orar. Tenemos que orar. Tenemos que ponernos de rodillas ante el Señor. Y decirle, Señor, apaciéntanos. Ilumínanos. Danos el discernimiento, las palabras adecuadas para saber educar y formar a estas generaciones que están perdiendo el rumbo, a esta generación que está formando, que no sabe qué hacerle a sus hijos, y volver a tomar en cuenta la persona, la persona física, no el celular. Es que uno a veces hasta en la casa le da pereza llamar a la persona, sino, venga, ya está el almuerzo. Dice, oye, llámelo, acérquelo. Yo no sé cómo le dice, bocado, pruebe, está bueno. Bueno, pues no nos lleguemos hasta ese extremo. La máquina, dejémosla un ratito al ladito, miremos las caras, confrontémonos, y de golpe nos vamos a sentir tristes o asustados de ver cómo nos hemos envejecido y no ha habido tiempo para compartir, dialogar, amarnos y abrazarnos en nuestra vida. Que Dios nos ayude, que la Virgen nos siga iluminando en esta tarea de ser verdaderos papás, verdaderas mamás, verdaderos cristianos, con profundo amor, con profundo discernimiento.